¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien. ¿Vos, Marcelo? Bien, bien. Es un placer que me conduzca. No, por favor. El único. Si solo vos. Hola, Lautaro. Saluda a todos. Hola, Negro. ¿Cómo estás? Hola, Lautín. Hola, Manu. El mejor de todos. Es el mejor. Escúchame, ¿hay resistencias democráticas? Con una pregunta hay que... Para salir un poco. Justo en el punto, sí. Antes que empieces tu columna, te quería preguntar eso. Sí, hay resistencias democráticas. Y fueron, esta semana que todavía está transcurriendo, hubo varios casos para demostrar que hay resistencias democráticas ante el discurso del oficialismo que tenemos hoy en día. Y hay resistencias democráticas en los diferentes ámbitos, tanto del Estado como de la sociedad. La primera ya la hablamos ampliamente, que fue la gran respuesta en las calles con las masivas movilizaciones en todo el país. El domingo, con epicentro en Plaza de Mayo, ¿no? Por el 24 de marzo. Clara respuesta a lo que se pregona desde el hoy gobierno. Con los datos no menores que nombramos también el lunes, que es la CGT apareciendo por primera vez de manera orgánica en la marcha. Lustoy su gente también en la plaza. Sectores del PRO también marchando el 24 de marzo. Bueno, lo que habla de una amplitud de muchos sectores de la política y partidos políticos, demostrando una resistencia al discurso que está teniendo el gobierno actual, o de negacionismo, de la relativización, o directamente algún comentario reivindicando la dictadura, ¿no? Pero también hubo respuestas desde lo mediático, de los medios, incluso ciertas resistencias, si se quiere, al relato del oficialismo en canales oficialistas. Por algunos actores, obviamente no todos. Por ejemplo, María Laura Santillán, en La Nación Más. ¿Ese es un canal oficialista? Y yo considero que... No, no, pregunto porque ellos no saben. Por ahí habría que avisarles. Por ahí habría que avisarles. Uno tiende a creer que por el que financia el canal, que está muy cercano al gobierno, y por las cosas que dicen, es un gobierno oficialista. Sobre todo por la campaña en contra que sea un canal oficialismo. Más que el diario. Más que el diario, sí, 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 es otra cosa. El diario a mi ley lo está matando, en términos de la nación, ¿no? Y digo ciertas resistencias porque, por ejemplo, después Feynman, en el mismo canal, sacó al Tata Jofre y a Luis Labraña, que es el ex guerrillero que sale en el video institucional del gobierno, ¿no? Diciendo que no son 30.000. Bueno, al toque después de lo que pasó... Ese que dice que imitó él el número. Claro, exactamente. Bueno, por ejemplo, ¿no? Digo ciertas resistencias porque no es una resistencia del canal, pero hay algunos actores de ese canal que por lo menos hicieron un contrapunto con el discurso del oficialismo. Pero volviendo a Santillán, nombró una nota de Alcona Amón del 2006, donde confirma a través de una desclasificación de documentos de Estados Unidos, donde el ejército argentino reconocía 22.000 crímenes hasta 1978. Es decir, todavía queda un largo trecho de dictadura. De hecho, estuvo circulando también un video de un partido del Mundial, donde ahí aparece una pancarta gigante en las tribunas que dice por los 20.000 desaparecidos. O sea, que ya el número ya se hablaba de antes. Cuando Labraña dice inventé yo el número después, bueno, todo relativo ahí. Bueno, la cuestión es que María Laura Santillán en el canal La Nación Más, con el que era Faba abajo. El ejército confirmó 22.000 crímenes. Dijo esto, que lo vamos a escuchar. No es discutible que el Estado, con armas ilícitas, persiguiera, secuestrara, torturara, ni nada de lo que hizo el Estado. Entonces, realmente me parece, por un lado, banalizarlo, por el otro... No tienen las fotos, chicos, de esto de Alcona Amón. Por lo menos para recordarlo, estoy hablando de 2006, en el momento en que se desclasificaron documentos y habló de unas cifras mucho más importantes. De todos modos, no viene a cuento. Conociendo la historia, ahí está, mirá. Esto viene a cuento de que si empezamos a discutir cuántos miles son, de verdad no se termina. Y no se habla sinceramente de lo que pasó. Ninguna persona en la Argentina, o creo que la enormísima mayor parte de la gente... ¿Vos qué decís? ¿Se puede consensuar la enormísima cantidad de la gente? Más allá de que uno se apropien o no de la fecha, estamos de acuerdo que el 24 de marzo es para recordar un golpe sangriento que no queremos que suceda nunca más. Bueno, ahí en el medio metió, ¿no? Esto de... Algunos se apropian de la fecha, porque ahora siempre hay algo que... Algún pelo siempre sale, ¿viste? Pero bueno, pero es importante, ¿no? Una de las respuestas. Entonces tenemos la respuesta desde las calles, con una marcha contundente. La respuesta de los medios, que incluso medios que uno considera afines al gobierno, también tuvieron un contrapunto en esto. Y hubo también respuestas en... Bueno, obviamente en lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos legislativos, ¿no? Desde, por ahí carteles, diciendo son 30.000, nunca más, etc. Pero de diferentes tipos también, y esto culminó ayer con la presentación de un proyecto impulsado por el senador nacional por la provincia de Salta, Sergio Oso Levi, de Unión por la Patria, para dar un marco regulatorio de protección contra el negacionismo, sobre todo por los dichos que viene haciendo Villarruel, ¿no? Negando los 30.000, etc. ¿Qué dice este proyecto? Bueno, que queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeñe en los poderes y organismos públicos, desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, bueno, etc. Los delitos de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También queda, bueno, prohibido exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los seductores responsables de esos delitos. Lo que propone este proyecto es también modificar el código penal y que si un funcionario público hace uno de este tipo de declaraciones, puede ser reprimido por entre un mes y un año de prisión más una inhabilitación a ejercer cargos públicos por cinco años y una multa económica. Y va un poquito más allá porque también propone sanciones económicas a medios de comunicación que difundan o reproduzcan expresiones negacionistas. Bueno, esta es una resistencia desde el ámbito legislativo, pues hay que ver, ¿no? Si se trata en comisión, si se llega a aprobar en un momento, es algo que varios sectores están pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Alguna ley que regule todo esto, pero bueno, esto es claramente una respuesta a los dichos o la postura que tiene el gobierno actualmente. Entonces tenemos ya las calles, los medios y, bueno, el ambiente legislativo. Y ahora vamos a pasar a la resistencia del Poder Judicial, porque ayer se dio, si se quiere, la frutillita del postre de todo esto que estoy relatando en cuanto a la Semana de la Memoria Verde Justicia, porque desde el Poder Judicial se sigue aplicando la legislación vigente y nos referimos a la conclusión del juicio de las brigadas, que se dio en el día de ayer, por delitos de lesa humanidad, en varios y distintos hechos que se dieron en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, para ser más precisos, en el ex Pozo de Banfield, en el ex Pozo de Quilmes, el Pozo de Quilmes donde Martignano Molina, cuando le preguntaron, se creía que era un bache, ¿se acuerdan? Sí, 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 ya lo vamos a arreglar. Sí, San Justo, el Infierno de Lanús, bueno, donde se juzgó en este juicio a 12 represores por 610 víctimas, 23 de esas víctimas embarazadas y 10 nietos apropiados en estos hechos, y también el juicio incluyó a los responsables de la noche de los lápices, ¿no? Que es algo también muy importante. Esto fue en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Ayer, dos días después justamente de que se cumplieran 48 años del golpe y tras 3 años y medio de debate, con un juicio que arrancó en plena pandemia y que concluyó con la condena a prisión perpetua de 10 de estos represores, otro una pena de 25 años de prisión y uno de los imputados fue absuelto. En el camino de estos casi 4 años de este juicio murieron imputados, varios, porque eran 18 en realidad los imputados. El más destacado de estos imputados es nada más ni nada menos que Miguel Osvaldo Echicolatz, que murió, bueno, falleció, director general de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ahí una de las figuras más conocidas, ¿no? Ante cada condena en el juicio que se dio ayer, los jueces nombraron las aplicaciones de tormentos, violencia, violación con acceso carnal y también incluso casos de aborto forzado, ¿no? En lo que se dio en estos hechos. Y ante cada nombre de cada imputado al que se le iba a dar la sentencia se volvía a leer el nombre de todas las víctimas, ¿no? Como para que estén bien presentes las víctimas de la última dictadura. Se dieron perpetua Federico Minicucci, que es el jefe del regimiento de infantería mecanizado número 3 de la tablada, Guillermo Alberto Domínguez, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Héctor Di Pascale, que es el jefe de la... A este voy a volver que es el que es importante, Di Pascale, jefe de la sección de operaciones especiales del destacamento de inteligencia 101 de La Plata, Carlos María Roberto Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamont Smart, que fue el ministro de gobierno de la provincia durante los primeros años de dictadura y uno de los responsables de la noche de los lápices, justamente, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Berges, médico de la policía bonaerense, que actuó en los partos y en el robo de bebés, nacidos en cautiverio, también responsables de la noche de los lápices, Horacio Luis Castillo, y le dieron 25 años a Julio Alberto Candioti y la absolución a Enrique Augusto Barre, segundo jefe de división de delitos contra la propiedad que funcionaba en el pozo de Banfield. Bueno, Barre, que hasta diciembre, y esto es un dato no menor, estaba siendo defendido por nada más ni nada menos que Mariano Cunio Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación de Javier Milei. Estaba defendido, bueno, le salió bien en este caso porque fue el absuelto, justamente. Todavía no están las... todavía no dieron los jueces... Los fundamentos. Los fundamentos que se van a dar el 5 de julio próximo. Pero bueno, fue el único absuelto y el dato no menor que fue defendido hasta diciembre por el actual ministro de Justicia de la Nación. También fue defensor del hijo. Sí. Bueno, ahí está. Candidato a la Corte Suprema. Los jueces de este juicio fueron Walter Benditi, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Ejers, que catalogaron los hechos como crímenes de lesa humanidad, obviamente. Y todos los imputados siguieron la lectura del veredicto de sus casas, donde cumplen hoy arresto domiciliario. El único que está en prisión efectiva es Jorge Di Pascuale, que a la mañana de este juicio, o sea, el día de ayer a la mañana, había dicho que lo que sucedió en la dictadura fue una guerra desde la cárcel y que era uno de los represores a los que Victoria Villarruel solía visitar en la cárcel. Para que se den una idea de cómo se linkea todo esto. Castillo, Fontana y Barré enfrentaron un juicio por primera vez. También, en este sentido, el resto ya tenían otras condenas, ¿no? Ahora, lo que están pidiendo las víctimas, los familiares de las víctimas, y los abogados de los familiares de las víctimas, es prisión efectiva en cárcel para todos estos, ¿no? Que no sea prisión domiciliaria. El juez mandó una orden para que se le haga estudios médicos para ver si pueden soportar, obviamente, el traslado a la cárcel común. Veremos qué es lo que sucede con eso. Pero la intención de los jueces, en principio, es que efectivamente cumplan prisión en cárcel y no en cárcel domiciliaria. Así que veremos qué es lo que sucede. El 5 de julio próximo se van a conocer los fundamentos por estas 610 víctimas de estos 12 represores. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que a pesar del discurso o de la batalla cultural, en términos de Millet, que quiere darse sobre lo que pasó en los 70, hay resistencias democráticas muy fuertes y de todos los sectores, tanto del legislativo, desde la población, desde la oposición, como del poder judicial. Es decir, no se la están llevando de arriba, decir las barbaridades que están diciendo. Bueno, muchas gracias, el doctor. Muchas de nada. Nos quedamos reflexionando. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a escuchar una canción. ¿Qué pusiste? A ver. Ah, de Belido. Sí, fue Barra. Larigón del siglo. ¿El paguete y el rock? Pepe Luis. Pepe Luis. Pepe Luis. Pepe Luis. Vamos. Credit lucha. no, No,